No bloque duro de Domán, hubo un pequeño problema técnico, pero la canción la seguimos. Sí, terminó recién la canción. Muy larga. Muy emocionado. Muy emocionado. Recién terminó. Bueno, ya se viene el juego de las coincidencias entre Pablo y Miguel, pero una pregunta más para Miguel. A ver. Pueden que ahora sí, pregunta tipo de... Oye, están pasando cosas. Están pasando eso. Pasan cosas, señor. Es Romay. El fantasma de no hay dos o tres. El fantasma de no hay dos o tres. Es Romay que está desenchufando todo. Tal cual. ¿Qué decías? Es medio colorado. Yo soy coloradito. No, no le digas mufa. Oiga, güey. Oiga. Por favor. Es verdad, Miguel, que tenías una técnica para conseguir gaseosa gratis en los supermercados, pero para lograrlo... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? A ver si le cae algún farol o algo. A ver, momento. No jodan, para mí me asustan esas cosas. A ver, si estás presente. Romay, vos. Romay, si estás presente, que pase algo, que caiga un tacho, que algo suceda. Silencio. ¡No, no, no! Muy bien, güey. Está bueno, está bien. Está vivo, está vivo. Es fanático el programa. Bien. Le encanta lo que hicimos con el canal. Bien. Es verdad que tenías otra técnica para conseguir gaseosa gratis en los supermercados. Tengo miedo, en serio. No. Pero para lograrlo necesitaba fingir un electrocutamiento. No, no. Es verdadero. A ver cómo es. Hacelo acá. Por favor, vení. Íbamos con Lucas. Siempre con Lucas. Siempre con Lucas. Que ahora está preso. Y íbamos al supermercado. No era gaseosa. Ya vino de más de 150 mangos. ¡Oh! Oiga. Perdón, ¿se están enterando que en el supermercado? Que choreaba. Por ahí yo afanía. No, no afanía. Te lo daba la cosa de gordo porque se la creía. Hacé cuenta que está la ladera. Y vamos a agregar un matambrito de cerdo. Bueno, a ver. Una barbacoa. El matambrito de cerdo es muy importante en la vida de Miguel. Quiero que lo sé. Sí, es la tercera. Estamos a su adicción. Sos adicto al matambrito. Sobre todo a la pizza. Escuchá, matambre, todo aderezo. Mayonesa, mostaza con miel. Todas cosas sanas. Todas cosas sanas. Honey mustard. Todo eso. Y un vino de dos gambas. Y cuando pasamos por la última. Permiso, ¿eh? Pasamos por la última heladera. Yo hacía. Y me tiraba para atrás. Y venía el gerente, el dueño. Y llévate todo ya, gratis. No te pasó nada. ¿Querés algo más? Dalo. Si no, te hago un buraco así. Iban cambiando de super toda la semana. No. Acá tenés el tomate. Y termina ahí. Elegí el tomate. Estás con el changuito. A ver, una guardita de cherry. Guardita de tomate de cherry. Honey mustard. Honey mustard. Me encanta. Le gusta la palabra. Todo lo que es el sabor. Todas las cosas gourmet. La barbacoa importada. Barbacoa, pincelada. Están muy crudas. Las paltas. Paltas. Queso a brin. Dos gampas. Queso a corazón de... Bueno, vamos. Entonces va a la buracoa. La heladerita del lado de la caja. A ver. ¡Aaah! Y salía para atrás como en Jurassic Park. El nene, ¿viste? La uno que... Satipara. Estaba expulsado. Sí. Y bueno, se va a tener... ¿Recomendás que la hagan? Sí, recomendás que la hagan. No. No, no, no. No, porque una vez me rompí toda la cabeza. Y Lucas, nada. Conseguí el laburo. Me decían, papá, mirá lo que traje. Claro, qué bueno, hijo. Por fin colaborando. Colaborando en la casa. Era para llevar comida. Lo asesorabas, por ejemplo, con el tema de tu experiencia, firma de contrato, cuánta quita... No me digas cuánto. Cuánta quita tiene que pedir, cuánto... Sí, pero no me da bola, no me da bola. ¿No te da bola, no? No me da bola, porque soy el padre. Bueno, yo no le daba bola a mi viejo. Mi viejo era un groso en la televisión. Vos tenés años en televisión. Sí, bueno, algunas cosas después más grandes me fue dando pelota. Sobre todo cuando Paván le empezó a decir lo mismo que yo le dije tres años antes. Claro. No le daba bola a Paván. Exacto. Ahí le daba bola a Paván. Sí. Entonces yo digo, más por fin lo haces. Sí, porque me lo digo Paván. Estás elevado. Paván le gustó. Paván le gustó. ¡Ah! Al padre nunca le da pelota. Al padre nunca le da pelota. Dale, bola a tu papá. Dale, bola a tu papá. Ya lo hiciste, papá. Me dio algunos consejos, no de guita, pero por ejemplo... A ver, ¿cuál? ¿Qué sé yo? ¿De minitas? No, no, pero por ejemplo en Twitter alguna cosa así cuando te empiezas a decir mucha gente por el programa, muchos chicos chicos. Claro, le ponía cada cosa. Tenés como un... Fijo. Como tenés Miguel de sin codificar y para ahí un chico chico, un chiste de humor negro, no, no. No, no, no. Él me llama... ¡Borrálo! Y después pavá. Y después pavá. ¡Borrálo! ¡Borrálo! Ahí lo va. El primero lo borramos, llamá al otro, sí. ¿No podés decir acá el chiste de humor negro? No, no me juro. No, no, no. Bueno, señoras y señores, vamos, ese es mi padre, ese es mi hijo, vamos al juego de las coincidencias. Sí, ese micrófono, papel. Coincidencias con pizarra. ¿Pueden, por favor? Sí. ¿Me ayudan? ¿Cómo se está aplaudiendo? ¿Qué aplausos? El segmento está aplaudiendo, excelente. Está aplaudiendo el segmento. Antes que entices, ya saben lo antes. Ya se aplauden, aplauden el segmento, muy bien. Enfréntense. No, enfréntense, claro. A ver. Enfrentados. Enfrentados. Enfrentados, muchachos. Vamos. Ah, ¿es enfrentado? ¿Soy lo que es enfrentado? Sí. ¡Varentado! ¡Agresivo! Recién me mandó un mensaje mi amigo el turquito de Rosario y me dice, pero una cosa asquerosa tuya y tuya, ¿cuánta carne? Sí, sí, no se hace eso. Matambritos 12. Recino que ahí, matambritos 12. Matambritos 12. Matambritos 12. Matambritos 12. Está enamorado de ustedes, chicas. Acá tenés todo. Está muy bien. Bueno, vamos a coincidencias. Pacho también. ¿Qué, Pacho también está enamorado? Bien, bueno, no comprometamos gente. ¿Pregunto? Usted tiene que anotar la respuesta. ¿Hay que ser creativos o hay que ser realistas? No, no, hay que decir la verdad. Hay que ganar. Hay que decir la verdad. Bueno, vamos. En un viaje a Miami, cuando Migue tenía 12 años, entró llorando al cuarto de sus padres. ¿Llorando? Y dijo algo que provocó que Pablo haga una denuncia injustificada en el hotel. ¿Qué fue lo que dijo Migue Granados? A la vez lo tiene que ir. Ok. Yo. Hay un tipo en bolas en el cuarto. A ver, sí. A ver, mostralo vos. Un tipo en bolas. Bien, correcto. Me entra cagado de risa. Y dice, papá, hay un tipo en bolas en el cuarto al lado. Yo digo, hay un violador. Fue con un jarrón. Sí, estaba volviendo en bola. Y entro agresivo y estaba el tipo con el culo del aire para arriba, del cudo, durmiendo. Y yo salí acá, degenerado, que yo... Y él no era la habitación de él, era otra habitación. ¡Fundillo de cuarto! Él se había confundido. ¡Salí! ¡Salí acá ya! ¿Qué vas? ¿Qué estás haciendo? ¡Mi hijo violador! Y el tipo agarró la toalla y empezó a putearme en inglés. Y después me di cuenta que no era el cuarto de él. ¡Eso era el metido de cuarto! Y ahora hizo la denuncia contra mí, el tipo pedí disculpas. El tipo se comió 15 años de cano. Allá, tipo, en el programa de Nacho, presos en el extranjero. ¡Pobre sí! ¡Culo blanco, viste! Un tipo muy rubio. ¡Culo blanco! ¡Feo! ¡Nórdico! Sí, un culo nórdico. ¡Culo tatuado! Ahí se cató. ¡Culo tatuado! Bueno, vamos a otra pregunta. Me gusta la música que le ponen, ¿eh? Bien, ¿eh? Muy bien. A Pablo lo citaban del colegio. Por favor, podés tirar. Lo citaban del colegio porque Migue gritaba, sin parar, una frase de Videomach, Videomach, que pertenecía a otro integrante del programa. Anoten, ¿eh? No la digan. Anoten. Te estoy viendo, ¿eh? ¿Cuál es esa frase de integrante de Videomach que gritaba Migue Granados? A ver si era... ¡Qué momento! ¡Qué expectativa! Era la más molesta encima. No abre, señor. A ver, a ver. A ver, vos. ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡Le gustó! Del mismo autor. Del mismo autor. Del mismo autor. Del mismo autor. Pero, sí, pero, ¿qué pasaba? Una con Pichu. Me acuerdo que Pichu hacía un personaje que se llamaba Gapito, que al día de hoy nos reímos mucho. Pichu hacía... Y se reía así. Y yo estaba con eso, era un tarado todo el tiempo. Pichu con eso, mientras iba comprando una casa, ¿viste? Y yo lo hacía en el colegio, nada más para romper los huevos. Y lo llaman a él y le dice, mirá, tu hijo está todo el día haciendo... Y dice... Y es el ejemplo que me da tu trabajo, en realidad. Sí, sí. ¿Qué querés, ese hijo del otro? En la reunión mi padre decía, ¿qué querés, ese hijo del otro? Apreció esa la casa. Del otro. Sí, así decía. Y ahora alguna vez me llamó una y me dijo, tu hijo dice palabras que no se entienden. ¿Por qué? Porque... Gruchao. Con Pichu, híbrido. Sí, el otro día la sorprendió y la repite todo el tiempo, le daba todo el curso y dice... ¡Agruchao! Yo le decía, ¿qué mierda es aburuchao? ¡Agruchao! ¡Agruchao! Por ejemplo. Híbrido. Yo se la paso a Pichu. Pichu es como... ¿Pichu la repite? Enlace popular. Claro, ese es Luis Miguel, yo soy manzanero. Entonces yo le... Híbrido. Y después Pichu la mete en puesto uno, ¿viste? Es el no sé tú. Claro, claro. Vos sos el negro, Enrique. Claro. Sí. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Se hizo millonario el histórico? ¿Se compró una casa de dos millones de dólares? Ahí le conoce, muchas gracias. A ver, ¿le gustó o no le gustó? No, no, no quiero. ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿No le gustó? No, 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 no. El ejemplo. Él venía 15... Como yo vivía acá, venía... Se tomaba el avión y venía solito y se había los 15 de vacaciones rompiendo los huevos de Teleferen en el pasillo. Estaba en todas las producciones y de repente vos tres de la tarde prendías la tele y en un reality de Moria estaba Miguel sentadito en Tramones. Se metían todos los programas. Vos prendías la tele y los veías. ¿Viste que antes dijimos que yo desenchufaba las computadoras? Sí. Empezó primero en una oficina de a poquito, al Pavan era uno que lo desenchufaba. Pero una vez me metí en un lugar lleno de computadoras, que para mí era como tipo Pixar, estaban haciendo Dibu. Era un tipo... Había 100 computadoras trabajando, tipo Houston. Sí, haciendo un render. Haciendo un render. Estaban haciendo así, a ver, y apagué las zapatillas. Se murió Dibu. Estrenó el que la semana después el programa. Otra pregunta más. ¿Cuántas carreras en universidades privadas le pagó? Pablo a Migue. ¿Y cuántas terminó? ¿Cuántas carreras le pagó? ¿Y cuántas terminó? Son dos números. No, sí, señor. Respiéndose. Me está espiando. No estoy bien. Son dos números. Las que le pagó y las que terminó. ¿Y cuántas terminó, señor? Otra respuesta le falta. Ah, bueno. No, para mí hay más, ¿eh? Pero es el partido de hoy, señor. No, por las dudas no voy a poner esto porque va a ser un gasto para él. Yo creo que son seis y no terminó ninguno. Yo sé que son cuatro y no terminé ninguno. Correcto. Ganó, ganó, ganó. Fueron cuatro carreras y no, no terminó. Se ganó. No tengo título, pero en una conocí el amor de mi vida. ¡Ah, Fernando! ¡Ah, bueno! El mejor título que tiene es el de novio. ¡Qué lindo! ¡Ah! No, no, yo te veo en Instagram poniendo fotos. Está full, está full con el amor. Sigue en Instagram. Vaya. Queremos agradecer a Telefe por permitirles a dos de sus figuras, a Pablo y Medi Granados, participar de Verdad o Falso. ¿Y qué querés decir a propósito de... Voy a pasar el bolo, ¿eh? Sí. ¡No! ¿El bolo cuánto es el bolo? ¿1.800 pesos? No está mal. Todo suma. A fin de mes, todo suma. Las expensas, el seguro del auto, todo suma. Bueno, las expensas son los edificios que son muy caras, Osvaldo. No se ven. Busca el plano. ¿Qué querés decir? No pilita, nada. ¿De bañeros qué querés decir? No, de bañeros nada, que ahora ya lo dije antes. ¡Repetilo! No estás atento. No querés decirlo. No estás atento. Te estoy tirando a otro centro más para que... Bueno, gracias. Nos vamos a Carlos Paz, si Dios quiere. Estamos allá desde el mitad de diciembre. Con la dirección de... Dirección. Idea. Producción. Guión. Y iluminación de Mariano Yuric. ¡Dale! ¡Bien! Gracias. Además tengo que ir a la puerta. Gracias por venir. Muchas gracias. A ti, a ver.